Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos como siempre a este su canal de YouTube. Para los que aún no me conocen, mi nombre es JR y soy el fundador de la productora audiovisual Vice Productions. En este capítulo, en este episodio, vamos a hacer una continuación de esos videos que dedicamos al tema del podcast, del video podcast y a la creación de videos o de contenido para tu canal de YouTube. En unos videos atrás te hice una comparativa de dos micrófonos, en este caso fue un micrófono condensador versus un micrófono dinámico. O sea, hablamos del Audio-Técnica AT2020 contra el Rode PocMic, que es el micrófono dinámico. Hice una comparativa, te dejo el video por aquí arriba para que lo veas. Fue una comparativa, una review, digamos hicimos pruebas de audio, sonido, todo. Estuvo muy muy bueno este video, así que te recomiendo que lo veas. Hoy en día, o hoy mejor dicho, vamos a hacer la comparativa, pero de dos micrófonos dinámicos. Y ya te voy a decir, después de la intro, de cuál estamos hablando. Y como te lo comenté antes de la intro, vamos a hablar de dos micrófonos dinámicos que también son muy comunes y están dedicados tanto para la creación de videos para YouTube como para video podcast o podcast en general. Ahorita solamente estás escuchando el audio de mi micrófono Rode Wireless GO, que lo tengo por aquí abajo. Ese es el audio que tengo ahorita, es el audio que está registrando, porque quiero hacer como esa comparativa de estos dos micrófonos que son dinámicos como tal, pero utilizando una consola, que en este caso estoy usando la Rode Caster Pro. Y vamos a hacer la prueba, primero, sin ningún tipo de filtro, o sea, nada, ni filtro de paso alto, ni reducción de ruido, absolutamente nada. Y después hacemos la comparativa utilizando los filtros que nos proporciona este equipo, como lo es el Rode Caster Pro, que espero más adelante hacerle una comparativa. Igual en YouTube tienen infinidades de videos sobre este equipo. Entonces, prosigamos con la primera prueba. Bien, vamos a comenzar la prueba utilizando el primer micrófono que está a mi mano izquierda, que en tu caso creo que es tu mano derecha, y es el Shure MB7. Como ya te lo comenté, es un micrófono dinámico cardioide, ¿sí? Ya sabemos que cardioide es que, digamos que de cierta forma, el micrófono va direccionado en este caso, y la dirección va desde la parte superior del micrófono a, digamos en este caso, hasta la boca. Sí, ya tú sabes que si nosotros nos alejamos, obviamente no se va a escuchar bien. Y si yo hablo de lado, igual también no se escucha totalmente bien, ¿sí? Entonces tienes que, ya tú sabes que tienes que estar completamente direccionado a la parte superior del micrófono para que lo puedas escuchar. Y en este caso estamos utilizando, digamos, tiene ese pop filter que lo que hace es reducir esas consonantes altas como las P, las T, ¿sí? Este es el que trae normalmente el micrófono como tal. Entonces, yo he visto muchos tutoriales, y aparte de eso, las pruebas que yo he hecho. Y sí, realmente, el que trae este pop filter que trae normalmente, digamos que no es que sea de mala calidad, es que la capa superior, que es la que da con, digamos, no con la cápsula, porque la cápsula está dentro, pero sí, digamos que es muy delgada, y eso hace que no haga ese efecto que nosotros necesitamos. Entonces, normalmente, si yo digo P, 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 pues ahí no, siento que no, como que no popea tanto, pero sí tiene ese efecto. Y para eso, utilizamos otro pop filter. Este es el pop filter, ¿sí? Que normalmente usa el Shure SM7B. Entonces, se los voy a cambiar de una vez para que vean, digamos que de cierta manera sí, sí cambia un poquito el registro. Permiso. Le ponemos este. Y de cierta manera, digamos que sí protege esas consonantes altas, esas consonantes explosivas, como la P, 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 P. Ahí se escucha, yo siento que se escucha mejor, y en los videos que yo he hecho sí se escucha muchísimo mejor. Entonces, así se escucha este micrófono. Este normalmente viene en dos versiones. La versión XLR y la que trae los dos puertos. O sea, trae XLR y puerto USB. USB. Todo depende, digamos, una es más cara que la otra, obviamente. La que tiene el puerto solamente XLR es mucho más económica. Lo puedes encontrar entre 170 y 180 dólares. Y el que trae los dos puertos, entonces lo puedes encontrar como entre, casi que le aumenta 100 dólares. 250, 260, depende la página donde lo compres. E igualmente te voy a dejar aquí en la descripción el enlace de afiliado de Amazon, donde te voy a colocar las dos versiones. Tanto el XLR y el que trae las dos entradas. ¿Cuál tú podrías comprarte? Bueno, yo considero que realmente todo depende que ya tengas a la mano, ¿sí? Si solamente eres un gamer o haces videos para YouTube y no tienes, digamos, una mezcladora o una consola de audio. Puedes comprarla o la del USB-C porque te ahorras comprar un equipo aparte. O sea, yo tengo la Rodecaster Pro porque hago podcast y también la utilizo para mis videos. Pero si yo no hiciera otra cosa, si no solamente es video de YouTube, yo no hiciera un gasto adicional para poder comprar este micrófono o comprar la versión XLR. Si ya tienes una consola de audio y, digamos, las puedes usar para cualquier cosa, videos, podcast y demás, pues ahorrate esos 100 dólares y cómprate la versión XLR. Si no, vuelvo y repito, la del USB es perfecta porque te ahorras el comprar una consola de audio. Y lo que hace es que conectas tu micrófono a través de USB a tu computadora donde editas tus videos. Y ahí puedes registrar el audio a través de un programa o a través de OBS, como tú quieras. Bien, entonces estas son más o menos las características de este micrófono y así suena. En este momento no tiene ningún tipo de filtro, ni filtro de paso alto, ni reducción de ruido, ni nada. Y lo tengo a una ganancia de 35%, que si hago silencio... Se escucha un poquito de ruido del hiss, que es normal, que viene del cableado de la consola hasta del mismo micrófono. Pero bueno, ahí está. Bien, ahora estás escuchando cómo suena el micrófono a través de la computadora por el puerto USB-C. Digamos que el audio yo lo estoy registrando ahorita en OBS y así aprovecho y te muestro la pantalla de la aplicación que nos proporciona Shure para poder manejar, digamos, este micrófono como tal, la ganancia, colocarle un filtro y todo demás. Entonces, te encuentras con dos situaciones. En este caso está el autolevel, que digamos que viene ya como con una carga predefinida, ¿sí? Y te dice, mira, aquí está el monitor MIS, te permite mutear el teléfono a través de la app, ¿sí? Aquí te dice si el micrófono está cerca, como es en este caso, que ya lo tengo casi cerca, cerca de la boca, o lo colocas lejos. Si yo lo coloco lejos, aumenta la ganancia del micrófono, como estás escuchando ahorita, y es porque se supone que yo estoy lejos. Entonces, si yo me puedo alejar del micrófono, ¿sí? Siempre, obviamente, en dirección a la cápsula. Pero yo puedo hablar y, digamos, que de cierta manera se escucha. Pero como normalmente siempre estamos cerca, porque, digamos, estamos, no sé, estamos haciendo juegos si somos gamers, o si estamos grabando en esta manera como lo estoy haciendo en este momento, entonces, digamos que el tenerlo cerca, y lo configuro de esta manera, lo que me permite es como controlar ese paso alto. O sea, digamos que si estoy gritando o algo controla un poquito más el audio, ¿sí? Y aquí aparecen tres tonos. En este caso, dark, que es oscuro, es como, se escucha como un poquito más grave la voz. Si yo lo coloco natural, entonces así se escucha naturalmente. A mí normalmente me gusta dark porque me gusta que le dé presencia a la voz, sobre todo para los podcasts. Esto, pero así se escucha natural. Y si yo lo quiero con brillo, entonces le da como que le aumenta un poquito de ese brillo a la voz. Y, digamos, que de cierta manera también se escucha bien. Todo depende. Todo depende como lo quieras controlar. Si tu voz es muy grave, yo te aconsejo, obviamente, no usar el dark, porque la va a poner mucho más grave todavía. Entonces, todo depende del tipo de voz también que tengas. Y, ¿qué más te puedo mostrar aquí? Ok. En la parte, si nos vamos a la parte manual, si nos vamos a la parte manual, entonces mira cómo cambia el registro del audio, porque ya yo lo puedo controlar automáticamente aquí, como yo quiera. ¿Sí? Mira, aquí yo puedo colocar, aquí me muestra para la ganancia. Ahí está. La tengo, en este caso, la tengo en 25 a través de la app. Aquí están los tipos de filtro. Mira, tienes, perdón, aquí. Ok. Tienes este filtro que es el high pass. ¿Sí? El high pass, ahí lo tienes. Tienes que, el high pass, ya tú sabes que lo que hace es que controla, digamos, los niveles de voz en el momento que estás grabando. Si gritas porque quieres gritar, entonces no se satura el sonido. Si hablas muy bajito, entonces sube un poquito, digamos, la ganancia o sube un poquito el volumen para que se escuche más, ¿sabes? Como que lo nivela, mejor dicho. Tenemos el otro filtro, que es el de presencia o el boost, y lo que hace es que le da como más cuerpo a la voz, como más no potencia, es más cuerpo. La voz se escucha un poquito más clara, ¿sabes? Y esta es la combinación de los dos, el high pass y la de la presencia o el boost. Que, vuelvo y repito, lo que hace es que le da más cuerpo, más presencia a la voz. Entonces, puedes combinarlo de esas dos maneras. Y, bueno, depende, vuelvo y repito, como tú lo quieras colocar. Tiene la opción de compresor, ¿sí? Que también lo usamos normalmente. A veces lo usamos cuando estamos grabando. Ahí tienes que escuchar. Se escucha un ruido. Sí, entonces, mientras más alto, obviamente, más ruido vamos a tener. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con eso. Aunque, normalmente, cuando grabamos de esta manera, si colocamos una musiquita de fondo, no pasa nada, porque no. Realmente, a veces ni se percibe ese hiss que se suele producir con estos micrófonos como tal. Entonces, pues nada, vuelvo al setup anterior con el XLR para que, digamos, hagamos otra comparativa. Bien, ahora volvimos a la configuración anterior que es utilizando el XLR. Te dije que no tengo ningún tipo de filtro con la consola, con la Rodecaster Pro. Ahora le voy a colocar, digamos, esos filtros para ver cómo suena. Procesamiento. Activamos todos los procesamientos y ya cambia. Mira cómo cambia el sonido. Mira cómo se escucha mucho mejor. Lo que sí noto, y le voy a quitar solamente al procesamiento la puerta de ruido, que es la reducción de ruido. Ahí estamos escuchando ese hiss. Y eso pasa porque, normalmente, cuando usamos este micrófono con puerto de XLR, tenemos que subir bastante la ganancia de la consola o la ganancia del micrófono para que se pueda escuchar mucho mejor y que no se escuche tan bajito como tal. Y el subir la ganancia lo que hace es que produce ese ruido como tal. Lo que voy a hacer ahora es que, utilizando ya los mismos procesamientos, ahí le activé otra vez la reducción de ruido, la puerta de ruido, que lo que hace es que corta el ruido cuando no estoy hablando. Pero cuando yo empiezo a hablar, se abre esa puerta de ruido y se filtra ese hiss que, combinado con la voz, realmente ni se escucha, ni se percibe mejor. No se percibe. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a usar un equipo. Ya te lo voy a mostrar. Ahí creo que lo puedes ver muy, muy, muy bien. Igual te lo voy a dejar en la descripción de enlace afiliado de Amazon para que también, si te interesa, pues los puedas aquí. Recuerda que si utilizas este link de compra, Amazon no te sube el precio de ninguna manera. Pero yo sí me gano una comisión para poder seguir produciendo videos para ti. Entonces, esto se llama, es un mic poster de la marca Clart Technic y es el CM2. Dos porque tiene para dos puertos. Hablo también sobre este equipo. Te voy a dejar el videíto por aquí arriba en los equipos básicos para creación de podcast y también hablo de este producto. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a conectar y vas a ver la diferencia. Bien, acabo de conectarle el mic booster al micrófono y mira cómo se escucha. Se escucha absolutamente todo, ¿por qué? Porque tiene la misma ganancia que tenía anterior que era de 35. Si yo respiro, absolutamente todo. Entonces, lo que voy a hacer es que bajo la ganancia, ahí hasta se reduce el ruido porque no estás escuchando el ruido como tal. Sí, y tengo el procesamiento activado. Entonces, mira cómo se escucha. Se escucha mucho mejor. Sube el volumen del micrófono y esto, digamos que no se escucha ese ruido. Se lo voy a desactivar aquí, la puerta de ruido. Ahí se baja. Ahí apenita se escucha, no se escucha tanto. Pero igual, esto, digamos que bajas mucho la ganancia y puedes controlar mucho más ese ruido de fondo como tal. Este mic booster lo que te permite es ganar 25 decibeles de ganancia. ¿Sí? Con eso te permite de cierta manera controlar el ruido de fondo y que el micrófono se escuche bastante bien. Normalmente, este equipo se usa con el Shure SM7B. Lo usan porque ese micrófono no tiene mucho, digamos, el volumen es muy, muy bajito. Entonces, necesita de ese impulso, esa ganancia extra para que se pueda escuchar bien. Con esto terminamos las pruebas con el Shure MV7 y ahora nos vamos al Rock Puck Mic. Igual que el Shure MV7, el Rock Puck Mic es un micrófono dinámico cardioide que también ya sabes que la voz va direccionada. ¿Sí? O digamos que capta el audio de manera direccionada. En este caso, al igual que el Shure MV7, la cápsula se encuentra en la parte superior, o sea, que tenemos que hablar dirigido a la parte superior del micrófono. En este momento lo estás escuchando sin ningún tipo de procesamiento, sin ningún tipo de ganancia adicional, de equipo de ganancia adicional, ni nada, solamente tal como suena este micrófono. ¿Cuál es una de las diferencias que tiene con el Shure MV7? Que este sí es solamente XLR. Aquí no tienes la opción de entrada USB-C, entonces, sí, porque sí, vas a necesitar una consola de audio para poder manipular o registrar el audio a través de este micrófono, que por sí no se escucha mal. Para mí, se escucha muy bien, no tiene de cierta manera nada que envidiale a este señor que tiene aquí al lado. Se escucha muy bien y lo podemos encontrar por un precio mucho menor. Ya yo les comenté que el XLR, la versión de este, cuesta entre 160 y 170 dólares. El Rock Pug Mile lo podemos encontrar por 100 dólares, ¿sí? O hasta menos, dependiendo de dónde lo busques o las ofertas que hayan. Lo cierto es que se escucha muy bien, también tiene, digamos que, de cierta manera, te da una presencia en la voz, tiene buen cuerpo, pero bueno, está diseñado para, más que todo, para podcast, pero también lo puedes usar para crear tus videos para YouTube. Entonces, este micrófono, ahorita, lo que va a hacer es activar el procesamiento como tal, para ver cómo se escucha con sus filtros y demás. Bien, ahora estás escuchando el Rock Pug Mike con procesamiento. Si te das cuenta, ya digamos que el cuerpo, obviamente le tengo activado un compresor, el diser, el filtro de paso alto, la puerta de ruido que es la reducción de ruido y ya tú ves que se escucha mucho más limpio, más, tiene más potencia la voz, se escucha bastante bien, ¿sí? Solamente le voy a desactivar el ruido para que veas. Ahí está, obviamente, presente el His. Sí, se lo vuelvo a activar para que se quite. No se escucha nada. Lo cierto está, es que igual yo siento que le falta como ese poquitico de potencia, ¿sabes? Y eso lo vamos a lograr usando el Mic Booster que se lo voy a colocar ahorita para que veas cómo gana potencia este micrófono. Bien, ahora estás escuchando el Rock Pug Mike con el Mic Booster, ya sabes que es de la marca Clare Technic y es el CM2, como te lo estoy diciendo y ya tú sabes que te lo dejé aquí en la descripción del video. Así se escucha el Pug Mike usando este, digamos, potenciador que lo que hace es potenciar el micrófono y mira, mira cómo se escucha, se escucha excelentemente bien. Yo siento que registra bastante bien el audio, se escucha, suena a podcast, esto suena a podcast. Entonces, digamos que este micrófono no tiene nada que envidiarle al Shure MV7, lo que pasa es que este micrófono, digamos, como es el hermano menor o el hijo del Shure SM7B, entonces la gente lo ve como que ¡Oh! el Shure MV7 que no sé. Yo lo tengo porque digamos que puedo variar en mi setup, puedo utilizarlo para grabar mis videos de YouTube, en este caso cuando lo estoy haciendo con la computadora, ¿sabes? que uso el USB, más que todo lo tengo por eso, pero para mi podcast yo tengo la versión XLR y aparte esta también lo puedo usar. Entonces, si todo depende, digamos, si es tu primer micrófono, fácilmente tú te puedes comprar el Pro de Pogmai, ¿sí? Porque la diferencia de los micrófonos condensadores que ya te lo expliqué en ese video que te dejé por aquí arriba, los condensadores se escuchan muy bien y se escuchan bien porque digamos que la cápsula o el micrófono es tan sensible al sonido que capta muy bien el audio, pero eso implica que capte todo el sonido basura que se encuentra a tu alrededor, todo el sonido ambiente, si estás en un lugar que no está condicionado como tal, se va a escuchar absolutamente todo, si tienes eco, si no tienes, ¿sabes? Se escucha absolutamente todo. Los dinámicos digamos que lo que hace es que como es digamos es cardioide, entonces va direccionado pero también lo que hace es que aparte todo ese ruido ambiente que esté digamos a los laterales y detrás de la cápsula, en este caso la parte superior del micrófono, entonces los dinámicos tienen esa ventaja que no necesitas acondicionar un cuarto ni colocar paneles acústicos que de por sí son carísimos, entonces si te estás dedicando a YouTube a hacer videos de YouTube o estás haciendo podcast o video podcast y necesitas un micrófono yo te recomiendo de una vez que te compres un micrófono que sea dinámico porque vuelvo y repito no tienes que hacer una inversión aparte para condicionar el cuarto y todo lo demás y aparte de eso que se escuchan muy bien ¿que necesito un potenciador? pues posiblemente sí, si lo estás usando USB-C como el Shure MB7 no necesitas usar un potenciador porque el USB a través del programa puedes controlar esos parámetros y obtener un muy buen sonido pero si lo estás usando en versión XLR como el RobocMine si tienes una buena consola pues vas a tener buena ganancia porque digamos que la misma consola de audio te ayuda a digamos subir la ganancia y reducir el ruido o no subir tanto el nivel del ruido como tal ese hiss que ya todos saben pero si no lo tienes porque tu consola no es lo suficientemente buena entonces puedes usar el Mic Booster que esto lo que te vale son 60 dólares 70 dólares y tienes hasta dos entradas comparado con otras marcas como el Dynamite que es Dinamita que también es muy popular y otras marcas que son carísimas el Clow Audi algo así me parecen exageradamente caro te vale casi que lo que vale este micrófono entonces no vale la pena con este es suficiente y con esto te puede ayudar a tener mucho más ganancia reducir ese ruido de fondo y tener una buena calidad de audio como tal entonces yo creo que ya con esto tú puedes elegir perfectamente qué es lo que necesitas o me quedo con el Pogmai porque tengo una consola donde puedo tener una buena calidad de audio o me quedo con el Shure MB7 porque digamos tengo las dos opciones lo puedo usar como XLR si tengo una consola o lo puedo usar USB a través de mi computadora tú decides realmente todo depende de para qué lo necesites y depende también obviamente de tu bolsillo bien con esto finalizamos este video espero que te haya servido de mucha esta información que esto te ayude a decidir cuál es el mejor micrófono para ti cuál es el que realmente necesitas si o me quedo con el Rob Pogmai o me quedo con el Shure MB7 o me quedo laughs he te ifies